Hola vape maniados y bienvenido al maravilloso mundo de los líquidos Hoy os traemos un líquido super especial De unos revisores españoles Que no se si los conoceréis Si es un líquido nuestro Estamos hablando de Nuestro super aceite de sorpiente Y digo nuestro aunque aquí ponga que es de doctor Pérez Solo es nuestro, también es de la doctora Paloma Aunque nos salga la doctora González Vamos preparando el divorcio poco a poco Estamos hablando del aceite de serpiente Forma parte de una gama Queremos hacer una gama que le vamos a llamar Como pone aquí De vape moneadas Y diréis y que es eso Pues son líquidos Lo que queremos hacer es disfrazarnos de líquidos Que han pasado por este mundo Con éxito, sin éxito Que nos han gustado, que los hemos probado Y darles nuestro toque vape moneado En parte eso Y también coger líquidos más genéricos Y hacerlos formar parte de la gama cosplays Pues por ejemplo una tarta de limón Pues es muy genérico porque hay 20.000 Fresas con nata No pensamos hacer fresas con nata Pero podría entrar en un cosplay Y bueno pues que es el primero de una gama Que vamos a hacer y que lo sepáis La gama cosplays de vape moneadas Y su primer líquido El aceite de serpiente del doctor Pérez Y ahora el doctor Pérez Dado que es un líquido Va a decir en qué consiste este aceite de serpiente Pues es un líquido de regaliz Y anís Y varios cítricos Tiene unas cosillas por ahí Tiene Bueno tiene más cosas Pero así lo principal que vas a notar es eso Regaliz Anís Limón Y lima Tiene más cosas Ya que sale guapo Y ahí lo habéis visto Mira Vale Nos recuerda en parte pues al antiguo Snake Oil Que mucha gente habrá vapeado Pero que otra muchísima gente Por lo que he visto Ni lo llegó a probar Ciertamente Es decir Que a mí me rechifla Llevo ya vapeando aceite de serpiente Una semana Y es que no me canso La verdad Es cierto que tiene un sabor característico Si te gusta el anís Si te gustan esos toques cítricos Es fresco Pero sin llegar a helar No es nada helador Si te gustan esos ingredientes Este es tu líquido Obviamente si no te gusta el anís Pues no es tu líquido En nuestra línea Hemos hecho un líquido muy comercial Muy vapeable Que es perfectamente para todo el día Y ahora para el veranito Pues creemos que acompaña mucho Ya Tiene un toque fresco Y eso es muy importante recargarlo Porque luego lo preguntarán Pero es fresco de estos que se te hiela Pues es fresco Es fresco Pero no te hiela el cerebro No es de estos tipos Los que había que hacer Y hacías Oh sabes Que se te caían las pestañas No Tiene aromas naturales Y artificiales Y por lo del tema De los aromas naturales Pues que sepáis Que es un líquido Que conviene También tenerlo en cuenta Para que esté todo bien mezcladito Y todo eso Y yo creo que Ya no vamos a decir nada más Porque es nuestro líquido Y lo único que podemos decir de él Es que es maravilloso A ver Ya sabéis Que nosotros somos muy especialitos Para estas cosas Y no sacamos nada Que no nos guste a nosotros Que eso no quiere decir Que no nos guste a alguien Que eso como siempre Para gustos los colores Pero a nosotros Siempre que sacamos algo Es porque nos encanta Sí Sigue en la línea De nuestros líquidos fríos Por el tema del frescor Pero es bastante posible Que este sea El menos dulce De todos Por lo cual Si estáis buscando Algo más acidillo Aquí lo tenéis Doctor Pérez Y ahora vamos a leer Las frases Que sacamos De nuestro Instagram No, de YouTube No, de YouTube De varios canales De varios canales Lo publicamos en las redes sociales En una especie de concurso Y el que saliera En la frase ganadora Le enviábamos un bote Al final cogimos dos Uno fue Alfonso Un beso para Alfonso Y otro Chechu Moreno Otro beso para Chechu Moreno Y os las voy a leer Que serían Para el paladar más exigente Bueno, para Más te lo has inventado Sí, eso me lo he inventado Eso lo he pedido Para el paladar ¿Por qué le metes más cosas De las que pone? No es necesario Para el paladar exigente Aceite de serpiente Alivio instantáneo De las ganas de vapear Receta secreta Aderezada con limón Potente elixil vaperín Del doctor Pérez Sí Y bueno Lo vamos Lo vamos Lo vamos a mandar A prácticamente Todos los revisores Que hay en En España Iréis viendo sus opiniones Y bueno A partir de el Miércoles Día ¿A qué estamos hoy? Hoy es martes Gracias Hoy es martes Claro A partir de mañana Día 5 O 6 O 7 A partir del Miércoles 7 Ya estará en tienda Así podréis Disfrutar De este Magnífico Aceite de serpiente Que esperamos Que os guste mucho Bueno Papemoniados Pues hasta aquí El vídeo de hoy Hemos sacado este líquido Con muchísima ilusión Esperando que os guste Que estamos deseando Recibir vuestras opiniones Aunque es cierto Que es un líquido Pues particular Y bastante bueno A nosotros nos rechifla La verdad Pero bueno Para darles lo justo Y esta pandemia Como me enrollo Que hasta aquí El vídeo de hoy Que nada Según lo vayáis probando Nos gustaría que Nos dijeráis Pues que pensáis Y demás Que nuestros canales También van a hacer la revisión Y van a hacer sorteos De nuestros líquidos En vez de hacerlo nosotros Hemos decidido que Van a ir así y así Tenéis que investigar un poquito Lo que quería decir Que no sé si lo he dicho Y si no Pues lo repito Que claro Bueno antes he dicho algo Del snake oil antiguo Pero puede recordar ese líquido Pero no es tan especialito Como aquel líquido Además es un líquido Que a lo largo del tiempo Cambió su fórmula Porque al principio De la hipo A saber que llevaba Molaba un montón Luego fue cambiando Y ya no molaba tanto Pero bueno Nosotros hemos hecho Nuestra versión Que es muy especial Como os he explicado Los cold plays Nos disfrutamos de líquidos Dándole nuestro Así que no empecéis Con eso de No es el mismo No es el mismo No pretendemos que sea el mismo Pero nos hemos Nos hemos Inspirado en el snake oil Y lo pruebas Y a mi me recuerda eso Porque a que sabe esto A un aceite Es el fiente Pues eso Serpenteemos todos Y nada Y hasta aquí el vídeo de hoy Os queremos mucho Y hasta Feliz verano